Quiero presentar aquí, esta es la sección de estrategia para revivir y share y las compañías que estoy presentando en estos momentos son compañías que están dispuestas a pagarle a usted una porción del dinero que ellos generen por el resto de su vida o por el resto de su actividad dentro de la compañía siempre y cuando obviamente sacate a los términos y condiciones de ellos. Las diferentes opciones que hay dentro de esta estrategia están, ahí lo pueden ver, hay casino, hay opciones, hay forex, hay binario, hay lo que se llaman stretch cards, que es esa cosita que raspa uno, hay loto, hay bingo y por ahí podemos hablarles diferentes de ellas. ¿Qué sucede? ¿Cómo trabaja todo esto? Hay una compañía que ellos dicen, nosotros tenemos un sistema donde yo les voy a proveer el problema del otro, yo les proveo a todo el mundo la oportunidad de que ahora ellos adquieran un boleto del otro de diferentes países del mundo, nosotros lo compramos todos juntos y si hay una ganancia pues nosotros la dividimos todas juntas y del dinero que se genere comprando nosotros estamos dispuestos a pagarle a ustedes por ese cliente que se mantenga con ustedes una cantidad mesual y algunos pagando y algunos pagando y otros pagando semanal, no solamente con lotos sino también, que es lotería, sino también con opciones. Las opciones son comparadas con la bolsa de valores con diferentes acciones, lo que se llama stocks y si la persona no es un trader o no está a través de un trader pues obviamente no puede estar en la bolsa de valores pero hay diferentes juegos, ellos lo llaman juegos y estos juegos permiten jugar, hacer traders o hacer inversionistas en la bolsa de valores pero realmente usted no está haciendo nada en la bolsa de valores, usted está jugando en la bolsa de valores, con la bolsa de valores. Es lo que también una vez quizás en Estados Unidos conocemos como paper trade, usted hace pero no lo hace, usted hace que compra pero no compra. En este caso cuando usted tiene esta compañía, usted dice yo creo que esta compañía va a subir, o yo creo que esta compañía va a bajar, compra acciones y todo eso y ese tipo de juego por entretenimiento, si usted trae cliente, pues usted genera una ganancia por ese cliente, ese cliente mientras se mantenga activo usted va a generar una ganancia por ese cliente, ¿qué sucede? Las ganancias aquí son astronómicas, increíbles. Y Estados Unidos tiene un problema y es que Estados Unidos en estos momentos, esa industria, solamente la industria de los casinos como tal solamente Las Vegas y el estado de New Jersey, Nevada, el estadio de New Jersey y algunas reservaciones indígenas o fuera de Estados Unidos, en algo de, fuera de Estados Unidos, que puede ser en la playa, o sea en el mar, en esta manera, el único sitio que se puede hacer lo que se llama gambling y Estados Unidos ha le dado a toda persona, toda persona dentro de Estados Unidos a que pueda acceder a estos websites, ¿verdad? Cualquiera de esos websites que está ahí, ninguno de esos websites, de cierta forma, ninguno de los websites que está ahí, ningún residente dentro de Estados Unidos puede accederlo, con el propósito puede accederlo, pero no puede registrarse, ninguno, absolutamente ninguno, incluyendo el estado de Las Vegas, ninguno de ellos porque está prohibido para los residentes de Estados Unidos hacer acuestas en internet, fuera de Estados Unidos, en los estados que está permitido aquí hay que conocer bastante las reglas, obviamente para no ser algo que uno no deba hacer siempre va a haber uno que otro que va a través del proxy en Estados Unidos y juega y hace dinero y hace todo lo que no deba hacer pero es muy peligroso el tratar de uno promover en Estados Unidos porque está violando una regla y es que la compañía, el 29% de ellas, no le interesan los clientes de Estados Unidos ahora, ¿qué sucede? Tampoco de Israel y quizás en algún otro país que no recuerdo ahora, depende de la compañía muchísimos otros países, y eso tendría entonces que verificarse en los términos y condiciones de la empresa que acepta uno muchísimos de los otros países sí aceptan un ejemplo claro es Inglaterra Inglaterra, cuando usted tiene este tipo de oportunidades, Inglaterra deja que sus anunciantes puedan utilizar este tipo de website y no entiende que hay ningún problema, casualmente muchos de ellos, muchísimos de ellos están dentro de Inglaterra y ellos lo que hacen es proveer a las diferentes personas la oportunidad de poder entretenerse como llaman ellos, a través de ese sistema ¿qué pasa? esto es como lo que estábamos hablando al principio lo que se promueve, lo que promueve es astrología para algunas personas ellos entienden que no pueden promover algo que ellos no harían ¿por qué? porque quizás el 10% de las personas que no sé la estadística pues yo la pongo, lo estumo que es bastante algo que voy a decir pero quizás un 10% de todas las personas que juegan en casino pues son personas que están adictas al juego ¿verdad? y eso pues ya queda a discreción de ustedes si ustedes se sienten bien pues haciendo este tipo de promociones o no es lo mismo que cuando hablamos de astrología hablamos de las citas amorosas y obviamente algo que no promozo también ni nunca promovería pues la pornografía que hay muchísimos programas de afiliado y ya decide la persona tiene que decidir si lo va a hacer pero obviamente hay una oportunidad y donde es legal usted puede promoverlo y yo entiendo que no hay ningún problema promoviendo en esos sitios siempre tiene que verificar en donde usted lo promueve para que sea o no sea que en ese sitio es legal es legal a hacer algo no estoy seguro si en Colombia es legal hacerlo o sea promoverlo ¿hay alguna ley que usted haya oído que en Colombia prohíban entrar a un website de gambling o de juego o de ese tipo de binarias opciones? ¿alguien ha oído de eso? no creo que haya ninguna ley por lo que he oído tampoco en Venezuela obviamente usted tiene control del dinero pero no es 100 dólares en otra moneda tú puedes comprar cualquier algo ¿en Colombia tiene más problemas? ¿de verdad? ¿qué curioso es? y en Estados Unidos tienen problemas con el multinivel y tienen problemas con esto interesante no es que no es con los multiniveles es con los esquemas para doble claro pero es una alerta para ellos sí, sí decir multinivel es una pirámide y pirámide es legal ¿cómo le van a decir? es para la fama es para la fama sí, exacto que tiene que pasar por el gobierno y entonces es bueno siempre que usted vea o sea es bueno que pase por el gobierno y si tú eres pro gobierno yo no soy pro gobierno yo soy pro no buscando problemas y a través del gobierno se busca problemas por eso con las leyes ah mira que tú no puedes ir offshore eso es muy delicado pues trata de quedarse onshore lo más posible dentro del país y un que aporte al país hasta lo más que ustedes puedan sí, yo sé que siempre oye en Venezuela ustedes pueden utilizar por ejemplo la cajeta que no si no es en dólares para comprar lo que ustedes quieran si tú tienes crédito pueden comprar en Bolívar en Bolívar lo que ustedes quieran en Venezuela dentro de Venezuela dentro de Venezuela para afuera no podemos usar nada solo un cupo anual de 300 dólares wow si está duro por eso es que se utiliza Payoneer NetTeller y es una de las compañías que había visto aquí lo que se me mencionaba ahorita yo hablé con las personas en Teller por cierto tenía una producción bien bonita y NetTeller tiene un programa de afiliado donde es una forma de pagar no solamente a través de estos sistemas de entrenamiento o gaming o opciones sino en otras formas no solamente en ese tipo de programas y usted puede utilizar esa cuenta y ellos están dando una un bastante incentivo a las personas que le traigan personas que utilicen ese tipo de pago y ellos llevan mucho tiempo más que Payoneer más que todas estas compañías ¿Ustedes empresas paguen igual que la empresa de CPA? Muy bien Revenue Share Revenue Share es la forma que yo prefiero si ustedes por ejemplo para dar un ejemplo así no estoy seguro pero William Hill William Hill ellos tienen dos sistemas usted puede tener usted puede cobrar por CPA y yo le voy a dar una cantidad o puede cobrar por Revenue Share que es un por ciento de lo que la persona consuma si son compañías de casino por ejemplo 888 está dispuesta a pagar hasta quizás como 300 dólares por cada jugador que usted le consiga y lo único que la persona tiene que hacer es un depósito mínimo ¿Ven? yo nunca he corrido ese tipo de programa de CPA porque me parecía difícil primero mucha gente lo corre de esa forma y ganan miles y cientos de miles de dólares diarios esto es otro tipo de negocio en otra escala y ¿qué pasa? yo prefiero correr no está en la compañía que yo corre pero yo prefiero correr estos programas por Revenue Share porque me toca un poquititito pero yo sé cómo conseguir los clientes y ahí yo le pongo todos los diferentes medios que yo pueda y entonces uno con la legalía y sigo aumentando ellos exigen que por lo menos tenga si no me equivoco son 10 jugadores activos algunos o 10 personas que compren o 10 personas que hagan lo que ellos dicen que la acción que tienen que hacer mensualmente esto tiene que ser todos los meses pero tiene que haber una cantidad de personas haciéndolo mensualmente esa lista de redes que tienen aquí ¿sí? ¿la vemos nosotros? ¿la vamos a seguir? bien esta lista de redes ustedes pueden ir a London Affiliate ustedes pueden descubrir London Affiliate Conference London Affiliate con doble F London Affiliate Conference y esas fueron todas las empresas que estaban allí en esa conferencia en esa convención y es interesante es un mundo gigante inmenso que a veces mientras estaba yo decía ¿por qué yo me he quedado rezagado en el mundo que estoy haciendo? solamente se pegan cuando esto es un mundo 25 veces más grande y yo no tengo ningún problema con promoverlo obviamente donde le gano y ahí la mente se expande porque usted tiene ahora algo que está competido algo que está competido pero ¿saben qué? no está competido en las redes que nosotros promocionamos London Affiliate Conference usted busca la parte donde dice 2013 2014 evento lo que fueron o sponsor 2014 y va a haber todo lo que estuvieron auspiciando y lo que estuvieron allí ¿ok? de esas categorías o esos verticales hay algunos que yo no tengo mucha oportunidad porque por ejemplo binario hay unos países que no han aceptado hay que verificar pero hay otros países que sí han aceptado y usted busca esa palabra en las diferentes redes y en el mismo Google y en el mismo foro y va a ver que hay una cantidad increíble de personas que hacen eso y buscan eso y consumen eso ¿pero cómo se dan cuenta en qué países no? ellos le dicen a uno ellos le dicen los términos de eso dicen prohibido promover es como cuando nos dan una cuenta en una red de CPA que dicen no en este país es para los tales países entonces aquí es como que para todos los países y eso le abren una gama bien grande excepto dos países CPA casi siempre está limitado como a Estados Unidos o a este país específico o a aquel país específico pero aquí es todo el mundo usted tenía un en Nueva Zelanda el clip de Nueva Zelanda en la expresión en Liripa ¿cuánto está? 0.005 menos de medio centavo medio centavo si usted tiene ahora unas palabras que convierten con medio centavo usted tiene una mina no de oro ¿qué es mejor que el oro? platino diamante pero ¿sabe qué? no venga ahora a decírselo a todo el mundo ¿ustedes han visto que yo me he quedado con esto bastante como callado? porque es cuestionable hay quien le gusta hay quien le gusta hay quien va a decir ¿por qué? ¿qué tú haces? ¿o qué es lo que debes hacer? y hay como 25 verticales en esa lista que ustedes vieron ahí diferente cada una de ellas cada una de ellas es una empresa cada una de ellas es una empresa y solamente eso es lo que pagaron para estar allí pero hay miles de empresas lo que pasa es que si pagaron vamos a ver que hay mucho dinero que son grandes yo tengo desde que yo comencé yo había promovido y tengo dos o trece compañías que yo he generado dinero de ellas lo Gracias.